Hola, soy Aritz, tengo un canal de YouTube también, como Pandarra, y hoy estamos aquí para hablar de mi equipación. Voy a ir empezando, yo creo, las cosas más interesantes, porque puedo deciros que las botas son unas botas del Decathlon que me comprase un montón, que uso específicamente para la equipación verde, y que los guantes, pues son los guantes de Amazon que tengo que cambiar ya. Que no uso los Mechanic a posta, por dos razones. Me encantan las nudilleras que tiene, siento que ante una caída me van a proteger muy bien los nudillos, que además yo como entreno deportes de contacto, pues me vienen bien los protegidos, y además me mola mucho la estética. No son tan finos como los Mechanic, pero realmente a mí me aportan una comodidad muy grande, y siento que me sirven para todo lo que es jugar a X-Off. Voy a empezar con la réplica principal, básicamente porque así luego me la quito y me quedo más cómodo. Tengo una MWS Dogo Marui, full costumizada por mí. Tengo un guardamanos PTS, que la verdad que si alguno tiene MWS y quiere ponérselo, recordad que tenéis que comprar una anilla, que he puesto unos 10 pavos para que pueda entrar. Tengo este silenciador que ya me venía, al chicos que se la compré ya me lo había dejado. Y por otro lado llevo la Scope Cam colocada junto con una linterna Light Javel Optac, una linterna pues de arma real. La verdad que va increíble, porque es totalmente de día y es como un láser de luz. La tengo configurada así para poder tener el agarre muy cómodo, un poquito para que se vea. Le metí este grip aquí, no es de la marca Magpul, pero es de otra marca de armas americana, que no recuerdo el nombre sinceramente, lo vi por internet, me tardó bastante en llegar por las aduanas, pero es de arma real también. Y básicamente la configuración está hecha para poder hacer una especie de agarre en C, pero adaptado a mi linterna y a mi grip. Y me permite con el pulgar poder manejar tanto la linterna, tanto llegar al botón de luz suave, porque esta Light tiene botón suave y botón fuerte, y también a encender la Scope Cam, que parece una tontería, pero la comodidad a la hora también de grabar es muy importante y el hecho de tener que estar buscando los botones en otros sitios no mola, entonces con mi pulgar llego tanto para encender la Scope Cam como para encender la linterna. Por otro lado en las miras tengo esta que no es funcionar, es una mira de Aliexpress barata que no funciona, pero estéticamente la verdad que me fascina y se la he dejado, siempre juego con ella así y a mi me gusta y punto. Y luego tengo una mira Vortex Crossfire, que es una mira de arma real, la tengo aquí con un protector de lente para que no reviente, y con una montura de Aliexpress, que la verdad me costó unos 25 pavos porque me aseguré de que fuera medianamente buena y que con el retroceso no se soltase. Y esto es porque, para el que no lo sepa, la MWS es una réplica de gas y al final al tener retroceso pues hay algunas cosas que conviene ponerle de arma real o que al menos sean de mejor calidad que los accesorios típicos de Aliexpress que se pueden poner en réplicas eléctricas. Luego tengo esta mira de hierro, que bueno, es una tontería, pero también me mola, estéticamente se la puse porque me gusta el toquecito que le daba. Tengo puesto el pistolete original, mucha gente le molesta el pistolete original del M4 que viene con la CQBR y bueno, con la MWS, porque dicen que a la muñeca le va incómodo, la verdad que a mí me va súper cómodo y por eso en lugar de cambiarlo sencillamente lo pinté. Pero por ahora uso el original y luego tengo una culata de Magpun. Luego voy a hablar de la correa porque es algo de lo que me preguntan muchísimo en mis redes, porque es una correa de un punto, ¿vale? Una correa de un punto de la marca 8 Fields, por lo cual es verdad, y lo admito, me como el hate que haga falta, que sujeto una réplica en la que me he gastado como 1600 pavos con una correa que cuesta como 8 euros. Sí, la verdad que sí, sencillamente le he hecho todas las pruebas de resistencia que yo he considerado a esta correa y me parece una maravilla. Le voy a comprar una correa de dos puntos, probablemente, pero no me gusta. He probado muchísimo la correa de dos puntos, he jugado con ella, he experimentado con ella y es algo que no me genera la misma comodidad que me genera la libertad que me da esto. Va atado al sistema mole de mi chaleco y además de poder enganchárselo a cualquier arma con una facilidad increíble, puedo para cualquier misión en la que de repente necesite quitarme el fusil en un solo clic, quitarmela, dejar el fusil de lado y ir con la pistola en un puto segundo. Y eso para mí no tiene precio, o sea, cuando realmente te pones a colocarte la de dos puntos yo comparo comodidad y sencillamente prefiero esta, pero a ella sí que va por gustos. No es muy sensato por mi parte utilizar una correa tan barata, pero no he encontrado de un punto que me convenza hasta ahora y ya está. Bueno, utilizo el chaleco de Conker AVS que tiene las dos cintas y bueno, la verdad que me gustaría cambiarle las sombreras porque son muy cómodas, pero me gustan más estas que sí, son del chaleco de Pandarra porque además de que se sienten mucho más cómodas no tienen el problema de esta mierdecilla que se suelta cada vez que me quito el chaleco, así que probablemente le cambie las sombreras. De panel frontal tengo un panel de Warrior Assault, la verdad que es una marca que me encanta, lo que pasa que es bastante cara y tampoco voy componiendo, en el futuro me gustaría cambiar la estructura del chaleco a una de Warrior, pero por ahora es así. Tengo estos pouches de Warrior Assault, el pouch de Raleigh también es de Warrior Assault. Este pouch es la imitación de los Kiwi, que la verdad que es increíble porque es un pouch rígido. Aquí se aprecia que tiene como un clip dentro y básicamente el cargador va totalmente enganchado y yo pues podría estar con el cargador boca abajo que nunca se caería porque va totalmente enganchado. Lo con un cirón, lo saca y la verdad que sabe genial. Luego a nivel de arma de cuerpo a cuerpo utilizo este kunai de Tesse Blades, que la verdad que han pasado por mis manos todos los cuchillos de Tesse Blades, es una marca que personalmente recomiendo bastante y este es el que más me gusta porque es el más cómodo. Luego llevo estas tijeras corta ropa que son reales porque en principio esta equipación es una inspiración de médico, en realidad a mi manera, o sea no es fidedigno a nada, pero por ello pues tengo algunos parchecitos de medic y en este caso llevo las tijeras corta ropa. Llevo esta libreta, como curiosidad era una libreta, es una libreta impermeable que era más larga, lo que pasa que sobresalía demasiado y literalmente le metí un corte con las tijeras para que entrase aquí. Y es una libreta funcional que utilizo en mis partidas para apuntar las misiones y los diferentes datos que puedan darse y para escribir en ella utilizo tanto este boli Sharpie, yo como curiosidad soy mago, soy ilusionista profesional y estos Sharpies los utilizamos en la magia, son rotuladores estadounidenses y vi al de T-Rex Arms que llevaba uno en su chaleco y digo, coño, si yo en mi casa tengo un montón de estos y se lo metí aquí como detallito y luego por otro lado, también por si hiciera falta, llevo otro bolígrafo, también con el objetivo de escribir, que tiene también un rompecristales. Esto casi se me olvida, simplemente es el PTT de los Takesky, va conectado por dentro del chaleco hasta la radio y aquí se enchufan los Takesky. Llevo este pouch de las de picas que representa un poquito mi figura de mago dentro del Airsoft porque antes de ser Aritz y simplemente Aritz y coger digamos la imagen del canal, pues mis amigos y mis compañeros de Airsoft me llamaban mago y este es un pequeño guiño, en un futuro lo personalizaré y me haré otro as de picas diferente, pero ahí va a ir siempre en el pecho. Aquí llevo el parche de Hobby Expert, mi patrocinador y unas fotos máquinas. Más cosas, llevo un camelback que va atado a mi mochila, para mí es fundamental la hidratación, poder llevarla aquí en un tubito a mí es top. Luego aquí a nivel estético llevo unas esposas, baratas, aliexpress, de estas de... La verdad que podía haber encontrado un modelo mejor, pero encontré estas y ya está, puramente estéticas. Y luego aquí llevo una navaja, por si me hiciera falta, lo que pasa que como es de verdad y en el Airsoft en principio deberíamos no llevar navajas reales. ¿A eso lo llamas una navaja? ¡Esto es una navaja! ¿Eso qué va a ser una navaja? ¡Es una cuchara! Yo esta únicamente la llevo, porque a veces juego en bosque y te puedes encontrar en algún momento, hay que descortar una cuerda o una mierda. Pues la llevo aquí, la llevo aquí para que esté segura y nadie me la pueda quitar y no sea peligroso llevarla. La llevo tapada con esta cinta y yo sé que está ahí, pero es únicamente un complemento a mi equipación. Por otro lado aquí llevo un post de granada. Normalmente este post de granada lo utilizo más para que lo coja mi binomio. Aunque yo pueda acceder a ella y sacarla con facilidad, realmente sería mi binomio que lo sacaría en partidas. Por otro lado llevo una mochila Wincent, me la recomiendo de Spartan Series y la verdad que es una maravilla, porque yo antes llevaba una mochila que era demasiado baratosa, la compré por equivocación y tuve que llevarla un tiempo porque no había presupuesto. Pero ahora ya sí, tengo esta mochila que es mucho más compacta, mucho más pequeñita, me permite llevar dentro el camelback y además me permite tener un espacio para cosas de misiones o lo que fuera. Bueno, llevo un Tobahawk que lo he metido ahí a posta para que no pueda salir, era lo que antes usaba de arma de cuerpo a cuerpo, pero se fue cediendo el enganche que tenía y decidí que era un icono en mi equipación y que me gustaba llevarlo, pero se quedó ahí como en el costadito, de tal forma en la que se vea, va marcado con mi número de operador y es algo estético que a posta está puesto para que no salga ni a tirar, ¿vale? O sea, ni aunque alguien tire pues no me la podría quitar porque está bien enganchado. Por otro lado llevo un torniquete únicamente de estética y por el roleo del médico y porque quede así un poquito estético y el parchecito de médico. Por otro lado, pues vamos a pasar ahora a la primera línea. La primera línea, la verdad que la he configurado de muchísimas formas hasta llegar a esta configuración porque al principio me basaba mucho en la estética, como a mí me gustara, era como se quedaba y actualmente la tengo configurada así con, pues bueno, pues bastante ya buscando la funcionalidad, buscando lo que, buscando el cómo normalmente se suelen configurar las primeras líneas reales, teniendo aquí a mano los cargadores de pistola para sacarlos muy rápido y tenerlos muy a mano. Y lo mismo con el pouch de cargador. Llevo unos pouch rígidos de FMA, la verdad que no son de la mejor calidad, pero sí que es verdad que el cargador va bastante bien agarrado y pues no se caen, que para mí es lo único que necesito. Luego por otro lado tengo aquí dos pouches de torniquete, donde uno llevo un pouch de torniquete. También es por pura estética, luego en las partidas roleadas ahí suelo llevar ganadas de humo u otras cosas pues más útiles. Y en el otro llevo una multiusos, una multiusos que suele utilizar mogollón pues porque tiene de todo y siempre me viene bien tener una. Lo dicho, aquí tengo un pouch multicamp que no sé de qué marca es que utilizo como otro pouch. El cinturón como tal es un cinturón del cual no conozco la marca, es un cinturón que quiero cambiar porque tiene una hebilla muy rara, va con imán y yo lo reforcé poniéndole un pasador o un tornillo metálico para que no se rompa. Pues simplemente tirando de una cuerda pues ya lo tienes fuera, pero esto también tiene el problema de que se puede llegar a soltar. Nunca se me ha soltado jugando y nada, va bastante bien agarrado, pero la estética de la hebilla Cobra la verdad que es algo que echo de menos y que no quiero tener. Por lo cual ahora estoy en la búsqueda de algún cinturón en stock multicamp con la hebilla Cobra que me guste. Y por último tendría esta funda Kydex que me han hecho pues a medida de mi FNX 45, una pistola en la que igual pues estoy trabajando y le tengo muchísimo cariño. La estoy poniendo en dual tone porque estoy combinando piezas con la de un amigo para que se quede mitad tan, mitad negra. La siguiente pieza que le vamos a cambiar es aquí la del mango para que también haya tan en el mango. Y los caladores pues me gustan personalmente en el negro. La tengo equipada con una linterna Olight, Budled S, una linternita también que va genial. Y nada, la verdad que es una pistola que recomiendo muchísimo y queda de maravilla. Y también en las próximas semanas le voy a poner el red dot para apuntar con ella a gusto. Y estoy enamorado de esta pistola. Por último antes de pasar a la protección facial y al casco, tengo la combat de Invader Heard en color Ranger Green. Y abajo tengo el pantalón de TMC de Ranger Green. Realmente el origen es bastante divertido porque yo quería que fueran un poquito diferentes los tonos. Pero a la vez quería que todo fuera TMC. Lo que pasaba es que no había stock de TMC. Y de repente vi el tono de Invader Heard y me flipó. Y me gustó porque jugaba con eso que yo quería de que fuera de una tonalidad un poquito diferente. Quería que fuera más clarito el pantalón que la combat. Y pues lo he conseguido combinando marcas. Ya que los tonos de Ranger Green no son los mismos. De protección facial utilizo la NB Tactical. Una máscara que recomiendo muchísimo. La verdad que no me patrocinan pero está de puta madre y todo hay que decirlo. Lo que pasa es que es más cara que sacarse un riñón a pulso. Y pues hay otras variantes incluso caseras que también pueden ir muy bien. Pero bueno, esta máscara la verdad que va muy bien. Va a sujetar con este balaclava que no es completo. Pero a mí me encanta. Las naves que utilizo ahora mismo no las voy a enseñar porque están ya guardadas. Son unas bollets. La verdad que muy sencillas. Me quiero comprar la Socley de los Marines. O alguna otra gafa que vea que igual me aporte más seguridad. Porque están mirando un poco la Socley. Y no estoy seguro si me dan la cobertura de ojos que yo quiero. Panderra además ahora está muy a tope con hacer un movimiento en el cual se vea que las gafas son muy importantes. Y yo también. Así que pronto voy a cambiar de gafas para tener unas de mejor calidad. Y por último tenemos mi amado casco. La verdad que es una de las piedras que más me gusta de mi equipación. Por desgracia no había stock del casco de TMC. Y la verdad que me dijeron directamente que iba a ser muy difícil volver a conseguirlo para el momento en el que yo lo quería. Por lo cual encontré stock de un casco que no es TMC. Fuck. Valía lo mismo que TMC y al final me está saliendo muy rana porque los raíles no están hechos. Estos no tienen las mismas medidas que los de TMC. Y el problema es que esto se mueve un poquito. Va rígido, no se sale, pero con fuerza se mueve y no debería moverse. Por lo cual pasa un mañana. Le cambio a los raíles de TMC. Luego los auriculares que utilizo son los TAC Sky Contact 2. Unos cascos bestiales. Un poco caros porque cuestan entre 120 y 150 euros. Depende de donde los vea. Pero una de las mejores inmersiones que he hecho. Una cancelación de ruido brutal y una amplificación del sonido también. Esto significa que por un lado amplían el sonido externo. Y por otro lado cancelan los ruidos fuertes. Por lo cual por ejemplo en un CQV está muy guapo porque tú los susurros los escuchas muy altos. Además de poder escuchar conversaciones de otras personas. Puedes comunicarte con tu equipo de una forma muy sigilosa y muy buena. Por otro lado tengo mis icónicos parches. Parches diseñados por mí que son ya un icono en mi canal. Tengo el Shoot Me Here. Siempre lo llevo ahí en la nuca. Por si alguien quiere caprichos o dispararme. Y luego pues estaría el logo y el parche oficial de mi canal. Tengo estas dos luces únicamente por estética. Son luces azules. No he comprado rojas porque son por estética y mi color favorito es azul. Y tengo una funda de TMC. Lo curioso y muy guapo de mi equipación. Es que tengo puestos unos velcros multicamoriginales de tela multicamoriginal. Y es una mierda porque en realidad pues no se ven. Pero están ahí. Es multicamoriginal. La marca que los vende es Unicortac. Tengo un vídeo en mi canal sobre cómo decorar los cascos de Airsoft y tal. Donde hablo de estos velcros por si os molan. Y la verdad que está muy guapo. Porque es multicamoriginal y en velcros no es tan fácil de conseguir como en otras. Y ya de por sí es difícil de conseguir en muchas telas aquí. En muchas marcas, perdón. Pues en multicam más. Como veis está guapísimo. El casco entero tiene estas telas. Luego aquí lo que tengo es una montura de visor nocturno real. Esto no es mío. Esto es de un visor nocturno que estoy probando estas semanas. De la marca Nightworks. Que es una empresa que alquila visores nocturnos. Me han enviado un visor espectacular que estoy probando. Y que en mi canal pues voy a subir los vídeos. Haciendo tanto un poquito enseñándolo. Como jugando con él en partidas nocturnas. Pero aquí en realidad lo que suele ir es mi GoPro. Es una GoPro 8. La verdad que no hay presupuesto para ir avanzando. Pero pronto ya me cogeré alguna otra. Pronto no. La verdad que no quiero engañar. En un futuro cogeré otra GoPro mejor. En realidad esta sería mi equipación completa. Si os ha molado pues cuando arras dejad a mi canal y mis movidas por ahí. Y let's fucking go.